Vamos a conversar con el diputado Pablo Arizaga, diputado de Comunidad Ciudadana y miembro de la Comisión Mixta de Constitución. Diputado, a ver, ya hay esta resolución. ¿Está abierto el panorama para que se pueda continuar con las elecciones judiciales o todavía se encuentran piedras en el camino? Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Enviarles un saludo a la distancia. Para nosotros siempre estuvo el camino abierto para proseguir con las elecciones judiciales. Lo dijimos en su primera oportunidad que el fallo que había sido emitido en Pando era un fallo perdido. Era un fallo que no tenía relación inclusive con las elecciones judiciales porque hablaba de un reglamento que no tenemos, que no existía. Se anuló un reglamento que prácticamente nos denotó que los vocales de Pando no tenían la menor idea de lo que habían revisado en la Acción Popular. Entonces, no teníamos por qué haber frenado. Como bancada lo dijimos, pedimos en la propia sesión de la Comisión Mixta continuar con el proceso, con estos defectos que se presentaron en esta resolución. Y bueno, lamentablemente somos tres miembros de 13 dentro de la Comisión Mixta y la mayoría decidió apegarse a esperar el fallo de dos prorrogadas del Tribunal Constitucional. Para nosotros no es ni buena ni mala noticia, por cierto. Para nosotros estuvo claro desde un inicio de que todo debía haber continuado en su oportunidad y que bueno, seguro aquellos que todavía reconocen a estos llamados prorrogados como magistrados entenderán, supongo, el mensaje que les ha remitido esta instancia a ellos. Para nosotros, como te digo, no tiene validez alguna. Es un documento más que se ha generado y que tenemos otros presupuestos que nos permiten continuar con el proceso de elecciones judiciales. Lo que pretenden en el fondo, y esto tienen que saberlo ustedes y también el pueblo de Bolivia, de manera tramposa, como es una forma de trabajo del MAS, quieren que reconozcamos su prórroga. Eso quieren que hagamos los de la bancada y comunidad ciudadana. Que demos por bien hecho lo que están haciendo, y ya lo hemos dicho desde el 2 de enero. Todos los actos son nulos de pleno derecho cuando una persona ejerce el cargo de forma ilegal. Y ellos están pensando que porque este fallo, entre comillas, tiene con exitud con lo que queremos los de la bancada, que es continuar con el proceso, vamos a caer en su trampa de legalizar la función que están cumpliendo de forma ilegal. Pero al continuar con el proceso, ¿no van a dar legalidad al fallo del tribunal? Porque prácticamente se ha parado todo, no han avanzado desde ese fallo del tribunal de Pando. Sí, pero como te decía, nosotros en la primera sesión que tuvimos después de lo que había sucedido en Pando, que fue justamente a los dos días, el jueves 2 de mayo, hicimos conocer nuestra propuesta de bancada. Les pedimos a los miembros de la Comisión Mixta continuar con el proceso de elecciones judiciales. Y los que decidieron suspender y paralizar no hemos sido nosotros, han sido la mayoría que responden al movimiento al socialismo. Nosotros cuando tengamos la convocatoria y reanudemos, ojalá Dios mediante sea pronto esto, porque también tenemos que esperar la paciencia de Choquehuanca, que no le da la gana de convocar asamblea para poder instruir la continuidad. Ahora, tenemos que dejar en claro que nosotros no es que estamos retomando en razón a este supuesto fallo. Nosotros lo que vamos a hacer es ratificar esta posición inicial, lo que debimos hacer el 2 de mayo, y hubiéramos estado concluyendo, les puedo asegurar, todo este proceso hace una semana atrás. Pero bueno, para ellos será su motivo. Para nosotros no es y no va a ser el motivo para retomar el proceso de elecciones judiciales, ya que teníamos la decisión clara de continuar. No estábamos esperando ningún fallo, ningún documento, porque, como te digo, no vamos a caer en la trampa del masismo, de que quieren que reconozcamos a quienes están usurpando el cargo. ¿Darán los tiempos, diputado? Totalmente, totalmente, te damos los tiempos. Hay que asumirlos con mucha responsabilidad. Dependerá no solo de nuestra voluntad, como te decía, que hay otros partícipes. Tenemos un presidente de la asamblea que ojalá que esté por lo menos en Bolivia, porque no sabemos ni qué es de su existencia. Nadie lo ve, ni los medios de comunicación, ni los partidarios de su ala creo que lo encuentran al señor Choquehuanca. Depende también de la voluntad del propio Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que hay un bocado ahí que, además de ser postulante en este proceso, es el que ha empezado a colocar ya también piedras en el camino a las elecciones judiciales, señalando de que no va a poder administrar el proceso de elecciones judiciales por el tema de las elecciones primarias. Pero en el fondo lo que tiene que hacer él es ejecutar lo que diga la asamblea. Él no es asamblea legislativa para poder determinar si va a haber o no elecciones judiciales. Ahí nos veremos en la cancha, en la asamblea legislativa, seguro, para poder dar la luz al pueblo boliviano que está esperando este proceso. En el panorama está o judiciales o primarias. Si se entra a esto, ¿qué se va a decidir? ¿Cuál es más importante? Totalmente las judiciales. Primero que no podrías colocar las primarias encima de las judiciales, sabiendo que en tu constitución política del Estado tienes una prelación de actividades que tienes que llevar adelante. No puedes agarrar y decir, no, porque las primarias están a tiempo, las judiciales las llevaron para el 2026. O sea, ¿estamos desmereciendo las elecciones judiciales por unas elecciones políticas? Yo creo que no. Yo creo que ahí tiene que ser suficientemente maduro el Tribunal Supremo Electoral y que tenga que dar la salida y la factibilidad para la organización y la administración de estos procesos electorales. Se han tomado, y eso yo aprovecho este tiempito para decirles, se han tomado casi seis años de gestión los del Tribunal Supremo Electoral y yo les digo, durante todo este tiempo, en estas fechas, hace un año atrás, ¿qué actividad más importante han podido realizar en el país que no ser de prepararse para un proceso electoral que se avecina? Ahí me sorprende de verdad que los vocales del Tribunal Supremo Electoral te digan, no, no tenemos tiempo, es que no, no podemos hacer el otro, que no tenemos el suficiente espacio, etc. ¿Y qué hicieron durante el tiempo que no había elecciones o procesos electorales? ¿Se dedicaron a revisar temas de partidos políticos? ¿Se dedicaron a revisar temas de agrupaciones ciudadanas? Creo que ahí está el problema, ¿no? Claro, como los bolivianos siempre estamos acostumbrados a hacer las cosas a última hora, no han quedado fuera de ese ejemplo los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tendrán que, si son eficientes, tendrán que dar la solución para que todos estos procesos se puedan celebrar en la medida de las posibilidades en el menor tiempo posible, ¿no? Doctor, yo le agradezco mucho por este tiempo, estaremos pendientes a ver cuándo arranca otra vez este proceso de preselección. Gracias. No, a ustedes pues un abrazo grande y un abrazo también para Gary.